Muchas gracias, señora legisladora. Tiene la palabra el colega legislador Ángel Sigmaleza. Gracias, señor presidente. Señores asambleístas, frente a tantos hechos condenables, la prevención puede ser la respuesta para evitar tanta violencia. Entonces es oportuno que se haya empezado a legislar en leyes de prevención, porque las leyes de carácter punitivo, sancionatorias, no han sido la solución al problema. Para erradicar actos violentos, que en el deporte especialmente han cobrado muchas vidas. Justamente este proyecto de ley nace como iniciativa de un actor directo del deporte ecuatoriano, regional. El compañero asambleísta Carlos Vera, quien vivió y conoció las diferentes manifestaciones de violencia en el deporte. Y gracias a su conocimiento, experiencia y experticia, al igual que de muchos compañeros actores del deporte, se construyó este proyecto de ley. Pese a que mis amigos y compañeros asambleístas han expresado algunas características y beneficios de ley, quiero volver a resaltar el objeto central de esta ley, que es la creación, implementación y desarrollo de acciones preventivas y sancionatorias dirigidas a erradicar la violencia en escenarios deportivos. Este proyecto de ley otorga herramientas de control para que las autoridades puedan sancionar con rigor cualquier manifestación violenta en el ámbito y actividad deportiva, especialmente cuando existen connotaciones y tintes racistas, xenofóbicos, o hechos intolerables, muy concurrentes en el deporte ecuatoriano y mundial. La violencia es condenable porque altera la paz, altera la seguridad de la sociedad y de las familias, pero sobre todo la violencia influye negativamente en las mentes de nuestros niños, de nuestros hijos, de los adolescentes, porque los aleja de la práctica de los espectáculos deportivos. En la actualidad, quien quiere volver a un escenario deportivo, quien quiera volver a un escenario deportivo, tiene que pensarlo dos veces, pues la violencia está influyendo mucho en las disciplinas deportivas, tanto es así que están quedando huérfanas y en algunos casos tienden a desaparecer. Bien, recalco la iniciativa de varios actores, de manera muy especial de nuestro compañero Carlos Vera y de nuestro presidente del Grupo Parlamentario Sebastián Palacios, con quienes han demostrado todo el interés para construir este proyecto de ley. Esta Asamblea Nacional, este Pleno, como parte del Estado, tiene la obligación primordial de garantizar en forma efectiva los derechos de los ciudadanos, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida, a la integridad y a la seguridad. Finalmente, quiero decirles que el deporte tiene que servir para unir a la familia, para inculcar valores en la familia. Por lo tanto, es deber de todos, de los organizadores, de las autoridades, de los aficionados en general, contribuir para que la prevención en los escenarios deportivos sean espacios de recreación y espacios de no violencia. Gracias, señora Presidenta, compañeros asambleístas. Muchísimas gracias.